Le saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente. Hoy día cumplimos el sexto día de cuarentena total en nuestra comuna. Y tenemos que comunicar que hay cifras que son alarmantes y que nos preocupan mucho. Hoy día tenemos 42 casos nuevos con coronavirus en nuestra comuna. Por lo tanto, tenemos 134 casos activos en nuestra comuna. Tenemos a la fecha 23 fallecidos, 23 personas que tenemos que lamentar su partida. Y la situación es que los servicios están saturados. Los servicios de urgencia están saturados. El Cefam, ¿no es cierto?, está también saturado, digamos. Por lo tanto, hoy día más que nunca es importante la responsabilidad personal respecto de cómo abordamos la pandemia. La Autoridad Nacional ha decretado para San Vicente cuarentena que es la medida de máxima restricción. Es porque es grave la situación. Y es lo que se dijo muchas veces. Los sistemas no son capaces de absorber la necesidad de atención, dado que si se infecta mucha gente al mismo tiempo no tenemos esa capacidad. No tenemos respiradores suficientes a nivel nacional. Por lo tanto, enfermarse de gravedad sería muy triste, ¿no es cierto?, el tener que lamentar porque no es posible que reciban atención. Hoy día esta pesadilla cada vez es más real, lamentablemente. Y la única herramienta que tenemos, y por eso lo llamo a ustedes, nadie más nos puede venir a salvar porque uno ve comentarios y dice la gente que la autoridad nos ayude. Y yo como autoridad les digo, entre todos tenemos que ayudarnos con nuestra conducta responsable. Hoy día no sabemos dónde está el virus. Cualquier persona nos puede infectar. Recordemos que el virus no está en el ambiente también, no está en el medio ambiente, porque la gente dice, queremos que nos saniticen porque eso nos ayuda. Eso científicamente no está comprobado. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Lo único efectivo para controlar la pandemia es el aislamiento, el uso de la mascarilla, es la distancia física. Cuando usted conversa con otra persona tiene que estar a dos metros, sobre un metro y medio, dos metros ojalá. La mayor cantidad de infectados en Chile se debe a las reuniones familiares y a las fiestas. Por lo tanto, evitemos juntarnos con otras familias, evitemos las fiestas y celebraciones. Estamos en una situación excepcional de una crisis sanitaria y de salud pública mundial. Entendamos esta situación, por favor, y mantengamos la conducta que debemos mantener. Yo les transmito esto porque una vez que esto se agrava más, no va a haber quién nos salve ni quién nos salve, porque el sistema no está preparado para absorber la necesidad. Entonces, la única herramienta que tenemos es evitar contagiarnos. Hagamos todo lo posible por mantenernos sanos, a distancia prudente, lavándonos las manos y cuidando a nuestra familia. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos. No hay otra. Un mensaje de la ilustre Municipalidad de San Vicente. No hay otra. Un mensaje de la ilustre Sh Everything.